Onguie Torri, bienvenidos a todos a este primer encuentro de Desayunos Horizontes en la sección Horizontes Latinos. 14 películas latinoamericanas compiten a este premio y abriendo esta sección es una película brasileña. Hay tres películas brasileñas en esta sección. La película que presentamos hoy es Praia do Futuro de Karim Ainuz y ha venido el realizador con su actor Clemens Schick. Bienvenidos a los dos. Bueno, creo que esta película viene del Festival de Berlín. Habéis tenido ya un premio, Sebastián Latino, creo. Ya tiene una cierta trayectoria. Sí. Sí, la película estrenó en el Festival de Berlín en competencia en este año. Estamos muy felices de estar acá en San Sebastián. La película salió en Brasil en mayo de este año también. Con buen éxito ya en Brasil. Sí, en Brasil se pasó muy bien. Estábamos como tres meses en la pantalla. Entonces, se pasó muy bien. Había mucha gente que lo había visto. Entonces, estoy muy feliz con el resultado de la película en Brasil. Ahora esperamos en otros países cómo se pasará. Ya tenéis distribución, creo, ¿no? Sí, tenemos distribución en algunos países. No sé exactamente en todos, pero sale ahora en Alemania. Después en Francia en dezembro. Y después Estados Unidos, en Inglaterra, en el comienzo de 2015. Bueno, tú eres un cineasta brasileño. Muy conocido desde el 2001 con Madame Sata, que llegaste al Festival de Cannes. Tienes una obra bastante nutrida ya. Esta película que presentas ahora, Praia do Futuro, podemos decir que es un poquito autobiográfica, o en todo caso está basada en tu propia experiencia, puesto que hablas de Fortaleza y Berlín, Brasil y Alemania, y tú mismo te has afincado en Berlín. De un lado, es una película autobiográfica, sí. Creo que todas las películas son un poco autobiográficas. Hay cosas muy personales, especialmente cuando se hace un cine, que es un cine no industrial necesariamente. Pero entonces hay cosas muy personales, como por ejemplo, la viaje, la cuestión de partida, de inmigración. Pero también hay muchas cosas que son... Hacer el cine tienes la posibilidad de hablar de cosas que no puedes vivir. Entonces, por ejemplo, hay algo en la película que es la historia de dos hermanos. Yo no tengo hermanos, entonces hacer la película también es una manera de imaginar cosas, vivir cosas que tú no puedes en la vida. El título, hay que decir que es muy metafórico, Playa do Futuro, es una playa en Fortaleza, en el estado de Ceará, en Brasil. Es una playa kilométrica, ocho kilómetros de playa, un lugar muy bonito. Y, bueno, este título, decía yo, es metafórico en el sentido que nos hablas también del futuro de tus personajes en la película. Sí. En principio, la película empezó en Brasil, en este barrio de Fortaleza, donde yo nací, que se llama Playa do Futuro. Y siempre tenía ganas de hacer una película con este título, que podía hablar del local, pero que podía hablar también de qué es el futuro. En Brasil es siempre pensado como el país del futuro. Entonces, era muy irónico porque este barrio es un barrio que se llamaba Playa do Futuro, pero era un barrio casi en ruina, donde el futuro nunca llegó. Entonces, esta contradicción siempre me inspiró a pensar una película que pudiese pensar ahí, al menos, o que pudiese pasar ahí. Yo había hecho una película hace como un cortometraje, hace como 20 años, que se pasó en esta playa. Entonces, yo había un poco de necesidad de hablar de este lugar, y de hacer una película con este título. Es algo muy poético en el nombre de este lugar, que siempre me ha gustado mucho. Es una coproducción con Alemania. Sí, es una coproducción Brasil-Alemania, sí. Y me imagino que el tema es antes que la coproducción, evidentemente, puesto que tú estás en Berlín. Era un tema este, el de la inmigración. En la película, para los que no la han visto, digamos rápidamente, es una historia de amor homosexual, pero al mismo tiempo de inmigración, puesto que este personaje de Donato va a decidir de irse con su amante a Berlín. Sí, la cuestión de la coproducción se pasó después. Entonces, las historias, claro que las historias tienen demandas de producción, entonces se pasó después, cuando yo había imaginado la historia. Siempre me pensé mucho también en hacer una película en Berlín, porque creo que es un poco lo opuesto, es una ciudad que sufrió mucho con el pasado, y que ahora hay una proposición de futuro, digamos, que es muy interesante. Entonces, el guión se fue escrito y después la coproducción se ha hecho. Para dar enseguida la palabra a tu actor, ¿cómo escogiste el casting antes? Es decir, los dos actores principales, es decir, Donato, él es Conrad en la película. Yo he hecho el casting, Donato, que es Wagner Mora, que lo hace, es un amigo de muchos años, entonces queríamos trabajar juntos, entonces la oportunidad de cuando Donato fue escrito, nos hablamos y creo que es un personaje que él le gustó mucho, entonces decidimos empezar a trabajar juntos. Con Clemens fue un casting clásico de ver muchas posibilidades, porque yo no conocía a los actores alemanes, entonces yo estaba muy impresionado después que vi su casting, hace como tres, cuatro años, hace mucho tiempo. Por lo joven que es el hermano de Donato en la película, que es también una persona muy importante, me procuré mucha gente en la región donde habíamos filmado, entonces es un actor muy joven que ha empezado ahora, pero que hay muy talento. Entonces son tres actores muy distintos. Clemens, ¿cuál es tu trayectoria como actor y cómo fue el encuentro con Karim? ¿Cómo fue tu trayectoria como actor y cómo fue el encuentro con Karim? No, solo Sue. Porque del micrófono. ¿Cuál fue tu trayectoria como actor? ¿Qué trayectoria? ¿Cómo fue tu trayectoria como actor? ¿Cuál fue tu vida como actor? ¿Dónde trabajaste antes? Bueno, soy de la teatro. Estaba haciendo diez años de la teatro. ¿Quieres pasar? ¿Paste? Ok. Y en 2006, yo estaba un poco cansado de mi carrera como actor de teatro y pensé, como 34 de ese momento, y pensé, quiero cambiar algo y quiero experimentar un film. Él en realidad lleva muchos años activo en el mundo del teatro, más de diez años, pero allá por 2006 se aburrió de su carrera, estaba cansado de hacer tanto teatro, pero tenía entonces 34 años y pensó que era el momento adecuado de hacer algo diferente. Y entonces, sí, primero empecé mi carrera como actor en Alemania. Y luego, después de tres o cuatro años, más y más producciones internacionales aparecieron. Estaba haciendo varios películas en Francia. Y luego, un día, me convirtió a este casting. Entonces, comenzó su carrera como actor de cine. Empezó trabajando en Alemania y después de tres o cuatro años, empezó a trabajar en producciones internacionales, sobre todo en Francia. Y luego, un día, le invitaron al casting para esta película. ¿Y cuáles han sido las dificultades que has tenido en este rodaje, puesto que era en brasileño y alemán, me imagino? ¿Qué fue la dificultades de la grabación en ambos países, en Brasil y en Alemania? ¿Qué fue la dificultades de la grabación en Brasil? ¿Y qué fue la dificultades de la grabación en Brasil? ¿Qué fue la dificultades de la grabación en Brasil? Al no sé? Al no sé, no sé si entendia que maxía en Brasil y por favor. ¿Qué fue la dificultades de la grabación en Argentina? I've never been to South America I've only been to Middle America So I've never been to South America It was a new All these experiences of being As a stranger In a new country With this whole new crew Almost Sometimes not able to Understand what Was happening Communication wise It worked very well With the character With this Being lost Somewhere In reality The difficulties He helped him a lot To create the character Because they are the same The difficulties That the character has He doesn't speak Portuguese Although he understands Spanish and Portuguese A little bit But he felt a bit lost In both languages And also He never been to South America He was in Central America But never in a country In South America And then he felt First of all He was a stranger In a new country With a team of filming That spoke a language That he didn't understand And he felt a bit lost But it was the same Sensación que tiene su personaje Y contribuyó bastante A que pudiera Crearlo Let me There's like Sometimes there were moments Where my colleagues Like Wagner And Gesita That they sort of Improvised a little bit Within the scene Which I totally Love to do But I couldn't react And sometimes I was really devastated About these moments Where I saw in the eyes That my partner Changed a little bit And I would have laughed To react to that But it was not really possible With words There were moments For example That his compañeros De rodaje Improvisaban Cosa que A él Le encanta Improvisar Y se sentía destrozado Porque no podía responder Porque no les entendía Había momentos En que un compañero Improvisaba Y su reacción lógica Hubiera sido reírse Pero como no les entendía Había que cortar Y eso le provocaba Mucha angustia Karim Volviendo al tema De la película Bueno Yo decía Aunque hay muchos temas Subyacentes En esta historia De amor homosexual Hay que decir Que has rodado Escenas de sexo De manera bastante directa Y esto ha provocado Unas reacciones De homofobia En Brasil Yo creo que era Un país más liberal Sí Sí Hay pasado cosas así En Brasil Yo estaba muy sorpreso La segunda semana De la película Cuando estaba en la pantalla Ahí Teníamos Muitas reacciones Sí Homofóbicas Podríamos decir De manera muy clara A la película Pero creo que Se pasó algo Muy interesante Vivimos un momento Muy interesante En Brasil ahora Un país muy libre Pero también Un país que Hay una onda De conservadorismo Que es muy triste Pero Eso que se pasó Con la película Creo que se pasó Muy bien Porque al mismo tiempo Que había esta reacción Muy homofóbica A la película Había también Una reacción De ¿Cómo se dice en español? De apoyo De soporte Que se pasó Muy bien Entonces es muy bien Cuando puedes recordar Que en el cine Hay una fuerza Que a veces Olvidamos Entonces creo que Fue un debate Interesante Importante Para Brasil Ahora El guión Lo has construido En varios capítulos De forma Yo diría Muy literaria Primero es El abrazo Del ahogado Luego está El segundo capítulo Un héroe partido Por la mitad Y el tercero Ya es El fantasma Que viene a Alemania Es decir ¿Por qué Esa construcción Dramática Esquerida? Me interesa Mucho De Pensar Y repensar Que es la dramaturgía Cinematográfica De nuestros días En 2014 Entonces creo que Cuando yo he hecho Esa película Siempre Quis mucho Experimentar cosas Que no había hecho antes Y siempre que yo Pensaba en la película Pensaba en una película De aventura Como se pensaba Por ejemplo En Moby Dick Con todos esos Esos romances clásicos Que la gente se va Como Como Digo Como los romances Del francés Yo olvidé su nombre Pero entonces Pensé en construir Una película Que era como Una obra literaria Quasi Que había capítulos Que el tiempo pasaba Las películas Que yo había hecho antes Los templos dramáticos Era un templo muy compacto Era muy claro No había elipses Las cosas pasaban Así De manera muy Muy simples Que también era bueno Pero acá Me interesaba mucho De hacer una película Que flerteaba un poco Con la literatura Con los romances De viaje De aventura Entonces por eso Que yo pensé En articular Como capítulos Pero capítulos Un poco más poéticos Que simplemente Marcadores de capítulos Y según Que ruedas en Brasil O en Berlín Yo diría Que el tratamiento De la dirección De fotografía Es diferente también Hay una parte Yo diría Más estetizante Has buscado un contraste Y una parte más rugosa Digamos De la película Sí El grande guía Por la fotografía De la película Es siempre la luz Como siempre es Entonces Estábamos queriendo Hacer un contraste Muy grande Entre los dos espacios La luz Y la temperatura Son cosas que El cine La luz Es la materia prima Del cine Pero la temperatura Física también Entonces estábamos Tentando a construir Como universos Que fuesen Universos creados Por la luz Y la temperatura Un lugar es muy caliente El otro lugar es muy frío Estamos a hablar de invierno Estamos a hablar de En Brasil Donde vengo No hay Solo hay verano No hay invierno No hay nada Es como el mismo clima Todo el año Todo el año Entonces Estábamos a procurar Un tratamiento El filme fue rodado En 35 milímetros Estabamos a procurar Una saturación Muy grande De colores En Brasil Y cuando llegamos A Alemania La paleta de colores Se cambió mucho Pero Se cambia mucho Naturalmente Yo decía Que hay temas Suyacentes Además de la historia De amor homosexual Entre este socorrista Y un turista alemán Al que va a tener Una historia de amor Los temas son La inmigración En particular La inmigración El tema de la inmigración Pero también El tema Del miedo Es decir El temor El temor De este personaje Que es un héroe Para su hermano De tener que decidirse En un momento De su vida A cambiar de vida Siempre me interesó Pasa en nuestro tiempo No sé cómo colocar el dedo Encima de la cuestión Pero creo que hay un medo Que se pasa en todos los lugares del mundo Hay medo del otro Hay medo De que vaya a pasar en el futuro Hay medo de que más cosas No sé cómo se colocar Y yo vengo de una generación Que creo que no lanzáramos más Hay algo de más De más arriesgado Siempre quise hablar de eso En la película Y creo que Tenté hablar de eso Con el personaje de Donato Que es un personaje Que al mismo tiempo Es muy corajoso Pero también Tiene mucho miedo Me gustaría también Que dijeras algunas palabras Sobre la música de la película Que tiene bastante importancia Al comienzo Por ejemplo Hay una canción en inglés La escena de Idilio Es una canción francesa de Christophe Bueno, la discoteca ¿Cómo has pensado La utilización de la música en la película? La música en la película Yo he pensado en dos maneras Habían canciones ¿Cómo se puede decir? Para mí no conseguiría jamás Hacer una película Onde la gente no supiera bailar Entonces es la primera cosa Que yo había pensado Aparte de bailar En todas las películas Hay canciones Que creo que son muy próximas Del ton de la película Cuando estoy escribiendo Y todo eso Hay músicas Que están siempre muy próximas A esa música Que me gusta Siempre cuando Pueden hacer parte Del cuerpo de la película Entonces son músicas Que yo escolhi De manera muy intuitiva Me gustaría siempre Que fuese un universo Musical variado Entonces hay una canción Romántica francesa Que es casi prohibida De la utilizar Porque es tan conocida Hay músicas Que son clásicas Los rock'n'low Con la lengua inglesa Pero es la primera vez Que trabajo También con Trilla sonora original Yo siempre Tive un poco de dúvida La música El cine La composición Por la cena Pero aquí Había algo Que me gustaría Mucho de hacer En la película Que es un poco También flertear Con melodrama Pero melodrama Entre hombres Y así la música Creo que era un elemento Muy importante Para construir Este tipo de tonalidad De película Otra pregunta Otra pregunta Que va a ser para los dos Volviendo a Berlín Si tú estás afincado En Berlín Tengo la impresión Que Berlín Hoy es una ciudad Europea Que atrae mucho A los artistas Y a los cineastas ¿No? En particular Hay varios latinoamericanos Ya que os habéis instalado Por ahí Sí Es decir Es una Es ese contraste Que da Eso que te ha atraído También Sí Yo viví en Berlín Por un año Y había una beca Para estar allá Es una ciudad Que me sorprendió mucho Porque creo Que es una ciudad Muy singular No solamente en Europa Pero en el mundo Hay algo Creo que es un poco Exagerado De decirlo Pero hay algo De utópico La gente está Encontrando Que camino Creo que La conjunción De comunismo Con capitalismo Muy fuerte Es también una ciudad Que fue abandonada Por muchos años Entonces el espacio No es muy caro Entonces Hay una manera De vivir el cotidiano Que creo Que es muy interesante Hay también Algo muy interesante Desde el punto de vista Político Cómo la gente Está a imaginar Cómo las cosas Van a pasar después Y hay un ambiente Muy relajado Es la Alemania Pero contradictoriamente Algo muy relajado En la ciudad Entonces Creo que hay Una concentración De artistas De cineastas De escritores De músicos Hay una movida Que se pasa así Que es muy interesante Muy singular Ahora Me gustaría tener La mirada también De Clemens Sobre este aspecto De la atractividad Cultural de Berlín Que está Que es una película Lo refleja Berlín Que no se ponen a Berlín Porque ellos no pueden Afortar a living Que no pueden Afortar a New York En Los Angeles En París O en lugar O en lugar De alguna cosa Pero hay algo I'm living in Berlin now since 17 years And I'm missing something I'm missing There are lots of people that are coming Because of that energy So-called energy And they live there for a while And then they leave And the work, the business Happens somewhere else So there's this great energy But often it's only that great energy Nothing happens out of it So over the years I experienced That people are coming to Berlin They enjoy this great energy And then they go somewhere else And make money And other peoples come again And enjoy the great energy And go somewhere else And make the money And this is since 17 years I experienced that So there's always a great energy Because always people come From all over the world And enjoy this energy And give something to it And it's a great energy But then When they want to make films When they want to make business In graphic design In whatever They go to London They go to Paris They go somewhere else It's a little bit controversial Because Berlin It has a very attractive image Además it's a cheap city Because it's a poor city So many artists That can't be allowed to live in New York In Los Angeles In Paris In London They come to Berlin They have 17 years Living in Berlin And they always have the feeling Of that they need something There's a lot of people That come to me Many artists That bring a great energy And come to enjoy That special energy That there is in Berlin They are in a long time And then they go And the projects And the real real They have a place in another place He has the feeling Of that yes In Berlin There is a fantastic energy Marvellous But there is no matter At the end There is a lot of people They enjoy that energy Marvellous And then they go To make the business A another place And there is a new people And another time There is a lot of energy And he enjoy it Because he likes to the people He likes to all that Sinergy that is created But when all those artists Really want to make A movie Or to design something Graphically They go to New York To Los Angeles To other places Let's close So this interview So about Playa do Futuro That has also I will say Very boldly A Fassbinder I believe Alexander Platz But well These are things That we see The cinephilos I don't know If it is true You have a Fassbinder A Fassbinder A Fassbinder A Fassbinder Yes There is more than that I am a great fan Of Fassbinder So I think There are two things Important Alexander Platz Of course But more than that There is a movie That he has made That he has made I don't know The title in Spanish But I think The fear of the soul How do you say that? Is that so? No No In fact The fear of the soul That is a movie 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 That speaks Of immigration But also speaks In a way Very subjective Very precious So more than the place There is more than a guiño So it is a true inspiration Yes Muchas gracias A los dos Por haber venido A este primer encuentro De horizontes latinos Y suerte Con Praia do futuro Película brasileña De la sección Horizontes latinos Gracias a todos Gracias Gracias Thank you so much You were brilliant Porque tem dois tipos De medo De coragem O meu É de quem finge Que nada é perigoso Só te dizer Que eu tô mais rápido Mais forte Mais corajoso Do que da última vez O seu É de quem sabe Que tudo é perigoso Nesse mar imenso Esqueceu de mim Foi? O senhor fala português, né? Tá, não Eu sinto muito Infelizmente O meu do senhor Foi vítima de um afogamento O que é que tu vai fazer Se sumir Sumir nesse mar Como é que o afogamento Vai sumir no mar Se ele já é do mar Isso aqui, isso aqui Meu Não é você Só não Minha vida É teu mãe É teu irmão Por isso vai, cara Te escrevo pra dizer Que eu não morri Só voltei pra casa Se inscreva no canal